Hola amigos de YouTube, en este video vamos a jugar a Cinco Noche con Freddy 3, bueno empecemos. Otra vez el putito del teléfono. Bueno animatronic, no se como te llamas, creo que Golden Bonnie, donde estas? Bueno ponemos el sonidito del putito de los globos. Donde estas Golden Bonnie? Mierda el error de audio, rapido rapido, apurate mierda, dale que me va a aparecer en Bonnie. Mierda. Me caje todo rapido rapido a la ventilacion. No hablo mas estoy re cagado. Mierda. 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 Me caje todo rapido a la venta. Mierda. 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 Mierda Mierda ya me morí Ya está acá Y no creo que se vaya Mierda no me asustes Mierda Que mierda me asustaron dos veces Que mierda nunca me aparecieron dos al mismo tiempo Mierda perdí Bueno si quieren que haga más videos de 5 noches con Freddy Solo díganmelo o denle like a mi video Y empiezo de la noche 1 Ok chao